Ahí está McFadden lanzando, se va a quedar corto, el rebote todavía para Obradoiro, Thomas Scrapp va a tener que lanzar ya mismo. Vaya triple con la mano izquierda, esto también vale, tremendo lo que acaba de notar Thomas Scrapp para poner punto y final al primer cuarto. Vaya dos triples, primero el de Zurbrigen y ahora el de Thomas Scrapp.